Hola, soy Leopoldo Armesto y el objetivo de esta presentación es enseñaros lo que sería la estructura que se debería utilizar, por ejemplo, para el caso de un robot Delta y también al mismo tiempo poder ayudaros a identificar lo que serían los eslabones y las articulaciones de este tipo de robots. Bien, mirad, vamos a explicaros este robot en concreto que hemos montado aquí, que como veis he coloreado, ¿vale? Y que empezaremos con lo que es la base del robot, que es este eslabón de aquí, que es el 0, ¿vale? Es el que está fijo, aunque lo veáis aquí flotando, en realidad este eslabón es el que se queda fijo. Y luego este robot Delta en concreto tiene tres brazos, como podéis ver. Entonces lo que tiene son tres articulaciones de tipo revolución, la primera, la segunda que está aquí y la tercera, ¿vale? Que forman parte, son simplemente las articulaciones por estos servos que veis. Y estas articulaciones mueven tres eslabones correspondientes, ¿vale? El eslabón uno, el eslabón dos y el eslabón tres. Luego al mismo tiempo, cada uno de estos eslabones tiene aquí, como podéis observar, vamos a desactivar lo que serían las articulaciones, ¿vale? Como podéis observar, tiene un eslabón, que sería esta barra de aquí de arriba, que lo que hace es que esta barra se puede desplazar y girar sobre sí misma. Con lo que lo que hemos hecho es para poder hacer estos, en Copilesim no disponemos de articulaciones del tipo cilíndricas, pero sí que disponemos de prismáticas y de revolución, que combinadas una detrás de otra, como podéis ver, lo que va a permitir es que esta barra gire libremente hacia la izquierda, hacia la derecha, y que pueda girar. Bien, después, esta barra tiene, vamos a volver a activar aquí las articulaciones, tiene una articulación esférica a la izquierda y otra articulación esférica en la derecha. Con el objetivo de desplazar, o orientar, mejor dicho, perdón, esta barra amarilla que veis aquí, por la parte de la izquierda, y esta barra azul que veis aquí, por la parte de la derecha. Esta estructura se repite exactamente igual en los otros brazos, exactamente igual. Al final de todo, las barras, como podéis observar, tal y como nos han dado las piezas, vamos a activar esta capa, las barras tienen un dummy, cada una de ellas tiene un dummy, que nos va a ayudar a poder colocar lo que es el centro de este dummy, que es este punto de ahí, el objetivo es poder colocarlo y llevarlo ahí, para establecer una restricción, ¿vale? Porque físicamente, ahora mismo, no se han colocado adecuadamente, es decir, tendríamos que estar orientando y jugando con la orientación de esta articulación esférica hasta que acertáramos con esto, y lo que vamos a hacer realmente es dejar el software que calcule esto con su propio módulo de Cinematic Inversa, ¿vale? Con lo que vamos a establecer una restricción en posición entre este dummy y este dummy de aquí, ¿vale? Con lo que él recolocará esto de aquí, ¿vale? Lo mismo ocurre con esta barra de aquí, que tiene su dummy correspondiente, que es este de ahí, y tiene que ir colocado aquí, ¿vale? Y exactamente igual para los otros dos brazos. Bien, este eslabón, esta pieza blanca que veis aquí, es la plataforma del robot, ¿vale? Que sería como el efector final, ¿vale? Fijaos, una forma de poder trabajar con este tipo de robots es, en este caso, esta plataforma, lo que yo he hecho es, he colocado tres articulaciones prismáticas, una que se mueve en X, otra que se mueve en Y, y otra que se mueve en Z, las tres en el mismo punto, en el centro de la plataforma. De forma que la plataforma en principio es libre, totalmente libre, ¿vale? Sin embargo, como he dicho, vamos a establecer unas restricciones de movimiento entre lo que son estos dummies y los brazos del robot, con lo que al final la plataforma se moverá en función de lo que indiquen los brazos, ¿vale? Pero a priori, esta plataforma, de momento, a nivel de estructura, es totalmente libre. Tiene lo que es el eslabón propio de la plataforma y tiene, asociados a esta plataforma, tiene, al igual que antes, una articulación cilíndrica, que es para cada una de las tres barras que veis aquí, vamos a desactivar esta capa, ¿vale? Tenemos este eslabón de aquí, que veis aquí, que es el mismo que teníamos arriba, pero en este caso, asociado o vinculado a lo que es la plataforma, ¿vale? Con lo que, bueno, pues este eslabón tiene que desplazarse libremente y poder girar, con lo que por eso hemos colocado una prismática y una revolución aquí dentro. Luego, en este eslabón lo que tiene son dos dummies, que habíamos comentado ya anteriormente, este de aquí en un extremo y este de aquí en otro extremo, que son los que tendremos que establecer esas restricciones como digo, ¿vale? Bien, bueno, más o menos ya sabéis cómo funciona esto, simplemente para acabar comentaros que tenemos aquí un dummies en lo que es la plataforma que le he llamado TIP, ¿vale? Que es la punta del robot, ¿vale? Y que también lo vincularemos a un dummies que está fuera del robot, ¿vale? Que está jerárquicamente fuera del robot, pero que está ahora mismo físicamente en esta misma posición, ¿vale? El objetivo de esto es que cuando yo mueva RevPoint, cuando yo mueva este dummies, si yo resuelvo la cinemática inversa de este robot, tratará el software, tratará de hacer que TIP tenga exactamente la misma posición que RevPoint y por tanto calculará los ángulos correspondientes de todas las articulaciones que habéis visto para que eso suceda, ¿vale? Bien, pues mirad, vamos a hacer, para poder hacer que funcione este robot, tenemos que hacer varias cosas. Lo primero de todo, las articulaciones tienen que estar todas en cinemática inversa, inverse kinematic mode, en este caso, ¿vale? Esta opción de hybrid operation no la activamos porque todos los eslabones, todos los eslabones son no dinámicos en este caso, ¿vale? Y por tanto no tienen peso, simplemente estamos calculando cinemática, es un ejercicio sencillo, ¿vale? Como podéis observar, todas las articulaciones están en modo cinemático inverso, incluso las esféricas, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer es establecer la relación que exista o la relación que queremos que exista entre los diferentes dummies, ¿vale? Para eso os he ayudado bastante con los nombres, fijaos, tenemos Dummy Joint Left Tip, que sería la punta de este brazo de aquí, correspondiente al primero de los brazos, por eso es el Joint 1, ¿vale? Y es el Left en la barra izquierda y la punta Tip. Entonces le doy doble clic y lo tengo que asociar con, en este caso, con el Dummy Joint Left Target, que es su objetivo, que es este de aquí. Como podéis ver, ¿vale? Bueno, pues tengo que repetir esto mismo con el resto de dummies, de forma que este sería el Dummy Joint Left Right Target, asociado a este. Este de aquí sería el 2 de la izquierda, Left Target, y este sería el 2 de la derecha, Right Target, este sería el 3 de la izquierda, pues entonces este es 3 de la izquierda y el 3 de la derecha. Y también necesito establecer la asociación o la relación entre el Ref Point y el Tip. Ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos vinculados los dummies, ¿de acuerdo? Ya tenemos esa relación establecida. Como veis, aquí aparece una línea en roja, queriendo decir que este y este deberían estar vinculados, ¿vale? Entonces esas vinculaciones las vamos a poder establecer, o para que el cálculo se haga correctamente, vamos a tener que irnos al Calculation Module Properties, ¿vale? Y a la cinemática del robot. ¿De acuerdo? Aquí añadiremos un nuevo grupo cinemático, ¿vale? Que será un conjunto de elementos que tenga que él calcular por sus relaciones de posición y ángulo y demás. Con lo que vamos a decir, este mecanismo es redundante, vamos a establecer esta opción. A mí personalmente me gusta utilizar la opción del DLS con unas 100 iteraciones y un dumping de 0 con 1, ¿vale? Esto es algo que ya veremos más adelante en otros vídeos, ¿vale? Como se calcula la cinemática inversa y estos métodos de cálculos, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es establecer, pues añadir los diferentes elementos que queremos que formen parte de este grupo cinemático, con lo que vamos a irnos aquí. Y fijaos, la idea es, tenemos que añadir aquí todos los elementos que forman el tip, es decir, la punta. Entonces, por ejemplo, queremos establecer el Dummy Joint Left Tip, que sería este de aquí, habíamos dicho, ¿vale? Pues el Dummy Joint One Left Tip, lo añadimos. Él ya sabe que está vinculado al Dummy Joint Left Target, porque eso lo hemos hecho antes, y tenemos que establecer la base. Personalmente, a mí la base me gusta fijarme exactamente estos dummies de qué dependen, y fijaos, mirad, este Dummy de aquí y este Dummy de aquí, todo esto, vamos a comprimirlo para que lo veáis fácil, ¿vale? Si os dais cuenta, estos dos dummies dependen, en realidad, de link 0, con lo que a mí, personalmente, aquí me gustaría colocar link 0. Y luego, es importante establecer el tipo de restricciones. En este caso, porque se trata de una articulación esférica, lo que queremos, en realidad, emular aquí con esta restricción, queremos que sus posiciones X, Y, Z estén fijas, sin embargo, sus orientaciones queremos que sean libres, y por tanto, marcaremos X, Y, Z. Bueno, pues hacemos esto mismo con el resto de dummies que tenemos. También X, Y, Z, el Dummy, ¿vale? Aseguraos, evidentemente, por defecto está activo, por tanto, aseguraos que está activo, si no, se ignorará, y como si no existiera esta relación. Bien, ya casi lo tenemos. Y el tip del left. Y el tip del right. Vale, y ya solo nos quedaría, realmente, lo que es el propio efector final, ¿vale? Para que calcule él, precisamente, con ref point, ¿vale? De forma que, cuando movamos right point, él haga que este tip, que depende de la posición de la plataforma, se mueva. Por tanto, lo que va a hacer esas tres articulaciones prismáticas se van a colocar de tal forma que el Dummy, que depende del eslabón de la plataforma, que es este de aquí, el tip, este Dummy esté en la misma posición que este de aquí, que este lo cambiaremos nosotros, ¿vale? Y esto lo hará calculando, precisamente, los desplazamientos necesarios de estas tres articulaciones prismáticas, que son ficticias, ¿vale? Con lo que, al desplazar la plataforma, obligará, al mismo tiempo, a que estas dos restricciones se cumplan, y, por tanto, recalculará lo que son los ángulos de todas las articulaciones que veis aquí, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo. Bien, y ahora, para ya acabar, vamos a mostraros un poco por encima el código de lo que hemos hecho. Es muy sencillo. Este código os lo dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Con lo que no os preocupéis. Pero, bueno, simplemente lo que he hecho es crear una interfaz que nos va a permitir mover las articulaciones, perdón, mover la posición X, Y, Z, en este caso, del efector final. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ejecutar y ver cómo funciona. Ahí lo tenéis. Habéis visto que, por defecto, ya se han recolocado todas y cada una de las articulaciones como corresponde, precisamente porque él está resolviendo la cinemática inversa de este robot para que los ángulos cumplan con las restricciones que hemos impuesto. Y, bueno, pues ya para acabar, fijaos cómo funciona este robot. ¿Vale? Tenemos la posibilidad de moverlo en Z. Y ahí lo tenéis, ¿vale? Como veis, fijaos, incluso que la barra esta de aquí se desplaza poco, pero se desplaza y se recoloca adecuadamente para cumplir precisamente con todas las restricciones que le estamos imponiendo, ¿vale? Pues muchas gracias.